Da tu mensajito para que te puedas llamar la producción. Chicos, tenía muchas ganas de presentarlo a él. Vamos a divertir. Y nos vamos a dejar sorprender. La rompe. ¿Dónde va? Todos los eventos que hace, la rompe toda. Seguilo en Instagram porque te va a gustar lo que hace. El mago Joaquín Corruñero. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Hasta yo estoy sorprendido. ¿Qué voy a hacer? Me encanta. ¿En serio? Me encanta. Ay, bueno, pero nos vas a sorprender. Nos vas a tener que hacer sorprender, no solo a nosotros, sino a todos los camarógrafos, que es dificilísimo. ¿Lo lograrás? Dificilísimo. ¿Lo lograrás? Vamos a intentar. A ver, ¿qué trajiste? Te cuento. Yo, imagínate que yo tengo amigos magos. Sí. La mejor manera de aprender magia es con amigos. Obvio. Y nos juntamos una vez por semana a cenar y hacemos magia, compartimos los secretos, todo. Ay, queremos ir a esa cena. Claro, claro. Imagínate una cena con cinco magos, porque somos cinco del mago Fede, el mago Kevin, que hoy está cumpliendo años, le mando un saludo. Besorón, Kevin. Cien pesitos. El mago... Sí, sí. El mago Pinto de Paso Metal Chivo. Sí. El mago Pinto, de un parecido a Belpinto, pero es el mago Pinto. ¿En serio? Y el mago Martín Parlantis. Ok. Y yo. Y una vez Martín Parlanti me dijo, sacó el mazo de carta. Sí. Y me dijo, mirá lo que vamos a hacer. Permiso. Sí. Sí, por favor. Baraje de póker, trébol, corazón, pica y llamada. Sí, lo tenemos, lo tenemos. Bien. Obre. Jodete. Vas a sacar una carta. Sí. ¿La que quiera? Sí, la que más te guste, la que más te llame la atención. Sí. La tela, ¿no te la muestro? No, no me la muestres. Ok. Mostrar a cámara, yo no miro pantallas, nada. Ok. Sí. ¿Listo? ¿Listo? Sí. Bien, pásame. Es importante que la recuerden del derecho y del revés porque a veces cambia, ¿sí? ¡Qué troncho! No, mentira, no pasa nada. Ah, no. La podía ver, la podía ver. Ah, ok. Vamos a hacer... Sí, tío. Estaba en la cama. Eso no es lo que me prometiste, Joaquín. Bueno, uno va a hacer tanto. Era un mago junior. Mira, para ser la única en el mundo, te voy a pedir que le hagas una firma. Ay, de autógrafo. Es la primera vez que voy a firmar una. Vale, 50 lucas verdes. Cariño, querido mago, siempre te quise. Es que le estás dando un recado. Perfecto, sí, perfecto. Gracias. Única carta en el mundo, 2 de trébol firmada por vos, Jornela. Vení todos los jueves a firmar 2 de trébol. No, la verdad es que es la primera vez que lo hago. Bueno, mira, esta carta la vas a apretar con tus dos manos como sanguchito. Eso es, así. Perfecto. Siempre quise ser un ayudante de mago. Es como que cumple suelos. Que te corta, que te corta. No, bueno, esa no. No. Se parten al medio. Claro. No, bueno, bueno. Y sí, sí, te corta. Depende el mago. No, no, no. No, no, no. Mirá, Orne, yo voy a sacar la carta que sigue, que es un 5. Sí. Un 5 de corazones. Sí, ahí se ve bien. Perfecto. 5 de corazones. Lo voy a firmar yo. Sí. Hawking. Ahí se ve bien. Perfecto. ¿Cómo le firmamos un mago? A ver, ajá. Hawking. Hawking. Sí, sencillo. Porque él se llama Hawking, otro mago. No, se llama Hawking. Era mago, firma. Claro. Claro, claro. Hawking. Sí. Y esta la voy a presionar yo con mis manos como un sanguchito. Y ahora nuestros dedos del medio van a tocarse y ya sucedió lo que se llama la traspagia. ¿Posta? ¿Sabes lo que es eso? Calculo que se traspasa. Algo parecido. Me lo inventé, me inventé la palabra. Ah, pero quedó linda, quedó linda. Quedó linda. Se trasparon las cartas. La trasposición mágica. Sí. Oh, my God. Una metamorfosis de carta. Sí. No. Tengo dos de trébol. Y vos tenés mi cinco de corazones. ¿Qué? Sí. No puede ser. No, 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 no. Queremos ir a esa cena. ¿Qué? En serio. Tiene que mejorar la firma el mago, ¿eh? Sí. Ah, es muy linda. Es preciosa, me encantó. Esta te la dejás de recuerdo. ¿En serio? Sí. Gracias, es como mi abuela, che, que se ponía en el corpiño. ¿En serio? Perfecto. ¿No está mal? Porque no tengo bolsillo. Me viene con faldita. Raro. ¿Lo podías quedar acostada? Sí. Es extraño, ¿no? Pero bueno. Es raro. Bueno. Sí. La abuela que pase calzó. Y ahora quería hacer algo con los dos. Sí. Si me permiten. No nos vas a cortar, ¿no? Amadeo, ¿conocés baraja de póker? Tengo el corazón. Claro. Sí, sí, sí. Conozco. Bueno, mira, yo traje unos objetos, unos elementos muy cotidianos, así como por ejemplo un sobre de papel madera. Sí. Se puede ver. Bien. Ahí, perfecto. Y esto, que está tomando mucho apogeo, esto, y es una... Ah, ya. Ah. Ah, ya. Yo ya me vacuné el viernes. Yo también, yo también. No, pero la vamos a usar para más bien. Ah, ok, ok. No, más bien. Tranquilo, tranquilo, la dejo acá. No es la rusa, ¿no? Que no aparece, ¿no? Bien. Mira lo que vamos a hacer. Amadeo. Decime. Yo voy a pasar el mazo así. Sí. Vos me decís alto cuando quieras. Dale. Sí, yo freno, sacas la carta, la ves, la recordás y... ¿Estamos? ¿La muestro todo? Sí, mostrala. Esta vez yo no la voy a ver si no miro televisores ni nada. Ok, dale. Amadeo, cuando me digas alto. Alto. Ahí, perfecto. Sí. Saca la carta. Muy bien, mirala. Orne, exactamente lo mismo. Vamos. Alto. Ahí, perfecto. Saca la carta. Muy bien, mírenla. Yo no quiero ver. Ok. Nosotros, sí. Sí, sí. Amadeo, déjala. Más o menos por ahí. Perfecto. ¿La recortás? Sí, obvio. A mí es muy importante que la recuerde porque si no el truco no sale y si no sale... No, 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 la tengo en la cabeza. Olvídate, olvídate, olvídate. Bien. Tienes memoria cortoflas igual. Orne. ¿Recién no te acordás o no? Exactamente lo mismo. Muchas gracias. Yo también tengo memoria cortoflas. Sí, sí. Mira lo que vamos a hacer. A ver. Dos cartas elegidas. Sí. Vista por ustedes dos. Dos cartas. Por el público. Sí. Por todos los televidentes. Sí. La tienen, la recuerdan. Sí. Recontra. Perfecto. Mazo adentro de la cajita. Sí. Cajita adentro del sobre. Caja cerrada. Sí. Obvio. Sí. Caja adentro del sobre. Mazo adentro. ¿A qué cámara? ¿Esa? Sí. 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 Perfecto. El locutor responde, ¿no? Sí. ¿El locutor? Sí. Está bien. Es el ayudante, el locutor. Sí. Ahí va. Perfecto. Ajá. Efectable. Una aguja. Sí. Por favor, sacale el capuchón. Voy a intentar de vacunar el mazo. Real. ¿Está chequeado? Sí. Ok. Esta es la primera vez que lo hago, ¿sí? Así que puede fallar. Sí, yo lo había visto. No te permite con nosotros, está bien. Ahí va. Vacuna al mazo. Se trasluce ahí, sí. Sí. Sí, pasó. Pasó, pasó, pasó. Atravesó una carta. Sí, más o menos. Sí. Por primera vez, Amadeo, nombrá cuál era tu carta. K de pica. La K de pica. Sí. Porque nada más, ahí sale la K de pica. No, 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 no. No, no. ¡Májate de todo! Gracias, Genio. Con la trascente. Con la trascente. Ojo que tiene efecto. Baraja cerrada. Sí. Así que... Impresionante. Impresionante. Bueno, pero pará, ¿y la mía? ¿Cómo la tía? Y la mía, yo también saqué cartas. Ah, hay que esperar tres meses para la tecnología. Así que después... No, qué chanda. No, mirá, te quiero mostrar que la tuya no está. Con la tuya hicimos algo más diferente, algo más mágico. A ver, ¿cómo qué? Sí, porque mirá, yo voy a pasar el mazo así, avísame si vos la ves, ¿sí? Sí, porque yo no la veo, porque me parece que tu carta ya no está, Orne. Tu carta, si voy muy rápido, avísame, pero con la tuya fue más asombroso. ¿Por qué? Porque sería muy loco, muy mágico. No está ahí. Que tu carta se introdujo en el agujerito de la aguja y se cargó. No puede ser, no, no puede ser, dale. Bájate. En esta jeringa que siempre estuvo a la vista del todo. Bájate. Bájate. ¿Qué? Hay una carta. Una pinzita, préstemela. ¿Qué pasa? ¿Una carta? Sí. Sí, no, pero no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no. ¿Cuál era tu carta, Orne? Tres de trébol. El tres de trébol. Sí. Te tocó el macho, ¿no? Ah, no, bueno, puede pasar. El tres. ¡Uh! ¡Qué gracia! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Mago Jockey, señores, síganlo en las redes. ¿Cómo es tu roba? Eh, Mago Jockey. Me pueden seguir en el Instagram, en Facebook lo tengo. Ok. Así que como vamos, me voy a encontrar y me contactan por ahí. ¿Se lo puede hacer desaparecer el oculto? No, que no es más. No, por favor. Se te va a complicar un poquito. Escuchame, quédate, no te vayas. Bueno. No te vayas. Sí. Vamos a tratar de que hagas uno más. ¿Te parece? No, dale, sí. Gracias.